Hola, hola, bienvenido de nuevo acá a Casa de San Lázaro. Hoy vamos a hablar sobre, en nuestro segundo vídeo, vamos a hablar sobre cómo trabaja un poquito más la Umbanda. Si ustedes miran nuestro primer vídeo, ustedes miran que nosotros decimos que trabajamos en la línea de la Sánima. ¿Qué es la línea de la Sánima? La línea de la Sánima es una línea que es jefeada por San Lázaro, Balhuayé. Cada oricha tiene su forma de trabajar. ¿Verdad? Tiene su dominio. Entonces nosotros trabajamos en la línea de la Sánima. Esto significa que nosotros trabajamos bajo San Lázaro, Balhuayé. Lo dominio de San Lázaro, Balhuayé, es la Calunga pequeña y la Calunga grande. ¿Ok? La Calunga pequeña es el cementerio. La Calunga grande es el mar. ¿Por qué? Se llama Calunga. Calunga es el sitio donde se van a depositar los muertos. Entonces nosotros acá en la línea de la Sánima trabajamos mucho con la Sánima. Ánima de los muertos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué también esta diferencia entre la Calunga grande y Calunga pequeña? La Calunga pequeña es el cementerio donde se van a enterrar los muertos. ¿Verdad? Pero ¿por qué se llama Calunga grande a lo mar? Porque en el mar de África para acá, acá en Portugal no, pero del África para todos los sitios donde fueran esclavizadas las personas, morrieran mucha gente. Y la gente no era enterrada en la tierra, ¿verdad? Era atirada a lo mar. Entonces, el mar se convirtió a un gran cementerio para todos los ancestros. Para todos aquellos que murieron en la viaje entre África, por ejemplo, y Brasil. Entre África, Icaraíba, Cuba, Puerto Rico, todo este sitio, los incuos. Donde las personas fueran esclavizadas. Arrancadas de África, esclavizadas para otro sitio. Entonces las personas que murieron en este viaje eran atiradas a lo mar. Y el mar se transformó en un gran cementerio. Entonces en Umbanda nosotros llamamos muchas veces al mar la Calunga Grande. ¿Ok? Entonces, por otro lado, Ubaluay tiene también Ubaluay. Una ligación muy fuerte a Yemayá. ¿Por qué? Porque Ubaluay es hijo de Naná, Naná Buruqué. Pero también le podemos considerar que Ubaluay es hijo de Yemayá. ¿Por qué? Cuando Ubaluay nació, tenía mucho problema de piel, mucho problema de piel. Entonces, Naná lo abandonó a Lorita del Mar. Y un cangarejo le empezó a picar. Ubaluay, en bebé, empezó a llorar. Yemayá lo ovió y le fue a acudir. Lo tomó para ella, lo educó, lo crió, hasta adulto. Y cuando Ubaluay era un adulto, un hombre, Yemayá se fue a Naná Buruqué y le dice, Naná, aquí está nuestro hijo. Entonces, este es también otro motivo por lo cual Ubaluay también tiene mucha ligación con el mar. Hace parte de su historia dentro de Umbanda. Yo sé que en otras religiones las cosas son un poquito diferentes, Pero esta es la forma de practicar dentro de Umbanda. ¿Ok? Entonces, Ubaluay es hijo de Naná Buruqué y de Emayá. Comanda las calungas. Calungas grandes, el mar. Y calungas pequeñas, los cementerios. Todo lo que es ánima, trabajan con San Lázaro, dentro de Umbanda. ¿Ok? En Umbanda trabajamos por línea. Entonces, por ejemplo, Si tenemos un preto viejo, por ejemplo, El preto viejo puede trabajar en cada una de las líneas. ¿Ok? Un preto viejo, en general, Pertenece a la línea de las ánimas. Pero puede cruzar con otro oricha para trabajar en otro campo de influencia, En otro punto de fuerza. Normalmente, a todos los espíritus que trabajan exclusivo con Ubaluay, Normalmente, su nombre dice de las ánimas. ¿Ok? Por ejemplo, Tranca Rúa de las ánimas. O traducindo a la letra, Tranca Rúa de las ánimas. Significa que Tranca Rúa de las ánimas. Porque Tranca Rúa puro es de Ogún. Porque tiene que ver con los caminos. Entonces, Tranca Rúa de las ánimas significa que es cruzado de Ogún con Ubaluayé. ¿Ok? Los colores. Vamos a hablar de los colores. Los colores de las ánimas, De la línea de las ánimas. Blanco, negro y rojo. ¿Ok? Muchas veces, En el caso de los sechú, También pueden ser utilizadas Negro Y amarillo. ¿Ok? Negro y amarillo. Negro y amarillo es color De todos los sechú Que son exclusivos De la calunga pequeña del cementerio. ¿Ok? Negro y amarillo. Pero lo normal Es negro, Blanco y roso. Una mezcla de estos tres colores Normalmente indica Que las entidades, Sea quien sea, Trabajan en las ánimas. El día de las ánimas, El día en que se manifiesta San Lázaro Es el lunes. ¿Ok? Es el día fuerte. Es el día que está Destinado a hecho Y a las ánimas. Y a las ánimas. San Lázaro. ¿Ok? Por ejemplo, El color De la biela, De la vela, Puede ser Blanco Blanco Que es general Puede ser Blanco y negro O Blanco Perdón, O amarillo y negro ¿Ok? Por ejemplo, De forma general, Porque esto después Tiene mucho que ver Con cada entidad, Pero de forma General, Lo que se puede Ofrecer A la línea De las ánimas, El café, Una velita blanca, Copito de agua, Tabaco Y Se hace mucho Para quien lo sabe Se hace mucho Con un tabaquito Y un copito de agua Se hace muchísimas cosas Para quien lo sabe Entonces El ¿Cómo se dice? Jojo, No es jojo, Morado, Perdona, Me estaba escapando, Morado, El morado También puede ser Un color De San Lázaro Porque tiene que ver Con su madre, Con Nanamburucú ¿Ok? También puede ser Morado, Por ejemplo, En la santería, En nuestras religiones Que trabajan con San Lázaro Se puede también usar El morado, Pero en unbanda, Que es lo De lo que estamos Hablando ahora Son Preto, Negro, Blanco Y Rojo ¿Ok? Entonces La vela Que le vamos a ofrecer Aquí Por ejemplo Nosotros le ofrecemos Blanco y negro ¿Ok? San Lázaro Para nosotros Acá Es casi un general Es un noricha Que Tiene Una capacidad De orientación De sus hijos Muy grande Pero es muy disciplinado Es un general San Lázaro No está acá Para jugar Los cementerios No es un sitio Para jugar ¿Ok? Nuestra casa Se llama Obvio Casa de San Lázaro Porque En unbanda Mi santo De cabeza De frente Porque Podemos tener cuatro Pero Mi santo De frente Es San Lázaro Entonces En su honor Nuestra casa Se llama Casa de San Lázaro Porque Si hoy le llamamos Casa de Ovaluay Acá en Portugal Nadie Lo va a comprender O muchísima Poca persona Le van a comprender Entonces Le tuvimos Que adaptar A nuestra realidad Y Llamamos Entonces Por su Sincretismo Es Casa de San Lázaro San Lázaro Todo el mundo Lo conoce Acá Porque Portugal Es un País Típicamente O mayoritariamente Católico Entonces San Lázaro Todo el mundo Lo conoce Y entonces Le llamamos Casa de San Lázaro Cuando En realidad Somos Casa de Ovaluay Pero esto No va a impedir Nuestro trabajo Simplemente Es Algo que nos facilita La identificación Solamente Esto Ok Espero Que les haya gustado Por favor Si les ha gustado Lo partidemos Compartillen En vuestras redes sociales Hagan like Se suscriban En nuestro canal Smash Carreguen La campanilla Para recibir Las notificaciones De todo Nuestro video Y espero Que les haya gustado Estamos a la orden Para responder A todas Vuestras preguntas Y H H H Siempre En todos Nuestros caminos H H H H Gracias.